gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en este bonito canal el día de hoy he venido a calacalí una parroquia que está ubicado en el noro occidente de pichincha aproximadamente a unos 30 a 35 minutos dependiendo en que vengas pero esconde demasiadas cosas muy bonitas como esta de aquí que nos encontramos en el museo de carlota jaramillo como primera parada después vamos a recorrer lo que es el centro vamos a ver la comida de aquí y muchas cosas más bueno ya este momento me encuentro dentro del museo de la casa de carlota jaramillo como pueden ver me encuentro justo en la habitación donde ella descansaba tenía sus cosas tal y como están totalmente conservadas en perfecto estado este momento me encuentro sentado en una silla donde ella utiliza y según me saben comentar era la favorita de ella bueno en este caso aquí tenemos lo que son lo que es su vestimenta igual de igual manera todo está perfectamente conservado los muebles es algo antiguo esa guitarra que está ahí antes era de un color normal como todas las guitarras que conocemos no se puede decir no pero como pueden ver es ahora de color negro porque debido a la muerte de su esposo la pintó de color negro por luto como podemos ver aquí el museo obviamente las cosas y pertenencias de ella no siempre estuvieron aquí entonces la que donó y hizo posible tener este museo fue la hija de carlota jaramillo no que en este noviembre si no me equivoco se va a cumplir un año de su deceso y miren esto que les voy a contar es porque falleció casi de igual manera que la mamá porque estaban llegando cuando el carlota jaramillo murió de esta forma estaba llegando a su casa y se resbaló de mala suerte y tuvo una fractura en el cráneo y su hija falleció de cierta manera similar se cayó y de igual manera tuvo una fractura la llevaron al hospital y se le subió la glucosa y falleció miren esto de aquí tenemos aquí lo que es un peine que estaba cubierto de plata si no me equivoco igual perfumes francés súper súper costosos que sólo personas que tenía es demasiado dinero los podían ocupar ah 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 eso bien basarse en las estructuras de la casa para también medir eso quien tenía mucho más dinero y Miren esta casa es súper súper alta, imagínense que sólo la entrada al dormitorio de Carlota es gigante, es demasiado demasiado grande y sabían utilizar vigas para poder sostener la estructura, que las paredes eran súper anchas, ¿por qué? por los terremotos y por demás situaciones que en ese entonces no tenían las mismas comunidades que tenemos hoy en día. Bueno, miren qué interesante esta información de aquí que podemos ver, aquí tenemos la imagen donde Galo Plaza Lazo, presidente de la República del Ecuador, en ese entonces estaba condecorando a Carlota Jaramillo por caballero a mérito. Aquí tenemos lo que es el diploma de certificado y aquí está la placa original, que podemos ver cómo la está colocando en esa imagen, o sea es algo sumamente interesante. Bueno, aquí podemos apreciar lo que es el título de Carlota Jaramillo que se graduó de preceptora normalista en el colegio Manuela Cañizares, y además en el mismo donde están apareciendo todas estas cosas muy interesantes, encontramos lo que es una denuncia a una película donde hicieron la utilización de una canción de ella, y después de dos años se efectivizó totalmente y ella ganó. Bueno, pues les pongo a consideración de algo, que en ese entonces no existía la comodidad de ahora en una computadora a coger y editar y demás cosas, ¿no? Entonces, ellos sacaron mil discos de estos que tenemos aquí, pero ¿cómo creen ustedes que fue la grabación de esos discos para sacar mil? Bueno, pues esto fue grabando mil veces, ellos preferían grabar en la noche porque era menos ruido y no tenían que cortar y otra vez volver a grabar por el sonido que había en las mañanas, pero qué interesante ver que con mil grabaciones, una tras otra, una tras otra, ninguna fue igual. ¡Suscríbete al canal! Y podemos encontrar de igual manera aquí la bandera de Calacalí, nada más y nada menos que en el escudo se encuentra Carlota Jaramillo. Es algo totalmente, totalmente increíble que ella marcó mucha, mucha historia aquí en Calacalí y en todo el mundo porque representaba con sus canciones muchas, muchas cosas. Mire gente, lo que tenemos aquí, tenemos aquí lo que es una báscula con lo que sabían pesar, una roba aquí totalmente bien conservada, obviamente ya por los daños ya está así en este estado, una máquina de escribir marca Smith Corona, que me comentan que era la más cara en ese entonces, que muy pocas personas tenían acceso a las de esa marca que eran las más excelentes, y aquí tenemos una plancha que, wow, o sea, sorprende eso como, no sé, el olor de la ropa dejaría ahí el carbón, pero salían a utilizar con carbón al rojo vivo, lo metían en la parte de abajo, la sellaban y planchaban su ropa o lo que ellas deseaban. Por lo que me comentan aquí, de igual manera los manteles, ella los tenía perfectamente planchados, alineados de ahí para recibir sus visitas. Bueno, en este momento me encuentro lo que es recorriendo el exterior de esta casa muy bonita, que como pueden apreciar es hecha de adobe y todavía conserva aquí, miren nada más, todavía conserva lo que es aquí todo su material auténtico, pero esta casa era de campo, o sea, venían acá a pasarse, podría decir, un fin de semana en familia, así a veces Carlota Jaramillo venía sola y pasaba aquí cuando quería a veces componer, o junto a su esposo, ¿no?, para también de igual manera componer y tener ideas sobre más canciones. Gente, ya después del museo, esa experiencia súper chévere y esa información, datos muy interesantes, ya me encuentro aquí en el centro de Calacalí, en el parque central, se podría decir, dónde está el monumento de la mitad del mundo, el primero aquí en el país, y el de Carlota Jaramillo. Bueno, dicen que como esta parroquia de aquí es la más antigua de la provincia de Pichincha, algunos historiadores y arqueólogos y demás cosas dicen que ya tenía nombre hace 446 años, y dicen otras personas que su nombre Calacalí viene de los Calas Calas, que es porque ellos tenían su paso por aquí, por esta zona. Bueno, pues una leyenda, un mito que se cuenta aquí, es que vino la misión geodésica francesa, y un integrante de ahí se enfermó, y llegó a San Antonio de Pichincha, entonces ahí lo curaron, lo hicieron bien y todo bacán, y luego el método de agradecimiento dijo que lo construyan un monumento a la mitad del mundo. Entonces, gracias a él se podría decir que existe el monumento a la mitad del mundo, ¿no? Bueno amigos, a pocos pasos del monumento a la mitad del mundo de Calacalí, nos encontramos con el monumento hacia Carlota Jaramillo, que fue construido porque la denominaron la mejor exponente de la canción ecuatoriana en 1979. Pues sí, ahí podemos apreciar el monumento, que aparte de eso, que es una historia muy, muy, muy increíble. Vean cómo está vandalizado, esas cosas no deben existir, porque esto debería mantenerse con todo su estilo normal, y sería algo magnífico que no hicieran este tipo de patanadas. Gente, esta pileta donde me encuentro este momento es una pileta súper, súper antigua, se podría decir que es la primera aquí en la provincia de Pichincha, pero un dato muy interesante es que antes estaba situada en la iglesia de San Francisco de Quito y después la trajeron acá a Calacalí por piezas y la armaron y ahora está igual, o sea, igual como tenían allá hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, hasta ahora se considera su estilo, los detalles que tiene y se encuentra cerca de una iglesia. Bueno gente, pues aquí en esta parte de esta escuelita, es donde Carlota Jaramillo dio clases, brindó su conocimiento a muchos, muchos, muchos infantes en ese entonces, ¿no? Y además tenemos de lo que es el mural de ella que está en plena esquina ingresando a Calacalí. Miren, este es el mural de Carlota Jaramillo. Bueno, en este momento me voy a dirigir a una golosina muy famosa aquí, ¿no? Que es la espumilla con hielo. Bueno gente, ya me encuentro aquí en el local donde te venden la famosa y rica espumilla con hielo, de aquí que es nativa de aquí del pueblo de Calacalí, ¿no? No puedes encontrarla en ningún otro lado de esta forma. En este momento ya vamos a deleitarla, pues muy rápida, no se tardó nada. Entonces, ya les estaré enseñando qué tal está. Bueno gente, en este momento muchas gracias. Gracias a usted y gracias por estar en mi cobrito linda Calacalí. Que vengan a deleitárselo de esas esquisitas espumillas tradicionales con hielo. Que esta es nuestra parroquia, único aquí en todo el lugar. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. Bueno amigos, en este momento ya voy a deleitarme la famosa espumilla con hielo. Que es muy raro escuchar eso. Solo aquí en Calacalí se produce originalmente, ¿no? Entonces vamos a probarlo en este momento. Tienes que mezclarle con el hielo para que tengas obviamente la experiencia perfecta, ¿no? O sea, que le sienta súper bien. Está súper bueno. Está siendo frío, pero o sea, esto es increíble. Está súper buena, Dios. Bueno, hace muchos años, esto se fue conformado por dos personas calacaleñas. La señora Isabelita Calciaga y el señor Manuel Sánchez. Él vendía los heladitos de mora y la señora la espumillita. Entonces prácticamente ellos iniciaron con la espumillita tradicional. Inventaron eso para que se deleite la gente de aquí en nuestra parroquia. Entonces de ahí quedó su luerita. Yo trabajaba con ellos. Lamentablemente ya fallecieron. Y otros fueron a España. Y esto quedó botado como 10 años. Hace 10 años quedó botado. Y entonces yo, por cosas de la vida, yo me decidí a hacer el espumillaco lleno. Reactivarme, yo coger esto y seguir invitando a las personas de aquí de nuestro pueblito y que sigan deleitándose. Y decían, a los años, nuevamente estamos probando las espumillas. Gente, pues, así es como termina este bonito recorrido por aquí, por Calacalí. Un lugar increíble que esconde cosas, historia totalmente novedosa. Que no vas a encontrar en otro lugar que no sea aquí. Entonces, te recomiendo que vengas de acá, disfrutes. Es un pueblito encantado, se podría decir. Entonces, amigos, me despido de aquí en Calacalí. Y no olviden que solo se vive una vez.